A ti, Dios te queda, no me interesa, pa' mi, tu no tienes moral, ni tienes nada, y yo a ti ni te respeto, ni como hombre, ni como nada, y pa' que lo sepa, si te gusta, bien, y si no, me da igual, porque pa' mi eres una loca, y yo lo que quiero es que te llenes de corazón, de valentía, de lo que tienen los hombres, así, y me tire uno aquí, a pecho. ¿Y tú qué le contestaste, brother? Te voy a decir, boca, si el tipo era un prieto así de este tamaño y parecía un escaparate. ¡Oye, te enteraste de lo mío! Ah, sí, me enteré que estuviste por el interior. Eh, tú sabes que yo soy un maldito, yo soy un locote de la calle, o sea que si te me ha ganado, llegué a Matanza, y en una calle, una callejuela, porque es una callejuela, no es una calle, me arrinconan 5 tipos, 5 tipos, se me paga. Oye, tú que eres un locote de la calle. Un locote, entonces sale uno y me dice, oye, tú, o tu condición de hombre, o la vida, decidme eso, mío, poca, o la vida. ¡Eh! ¡A mí, a mí! ¡A ti, a ti que te toca! ¡A boca, poca! ¿Y tú qué? ¡Tú no me digo, brother! ¡Soy malísimo! Tú sabes que el chamaco mío, tú sabes cómo eres, de intranquilo. De intranquilo. Muchachos, yo le digo que el chamaco se me cae de un quinto piso. De cabeza contra la acera. Se parte la cabeza, entonces sale la mamá corriendo, y la acera, y el chacarco. Oye, oígame, eso es lo que manda ella. Oye, oígame, y la mamá corriendo, no, vamos a llevarlo para el pediátrico. Digo, dale. Esa, esa mujer que tú tienes, güey, tú la sacaste. ¿Es, es bruta? ¿Por qué tú piensas que se casó conmigo? Es bruta, es bruta. ¿Qué decir que es para el pediátrico? Oye, que no es para el pediátrico. Los muchachos son en medicina de dar un movimiento. Mira al otro, mira al otro animal, mira al otro animal, brother. ¿Cómo sabías? Si es plomada, se cae de un quinto piso, y se parte la cabeza, ¿cómo tú lo vas a llevar para el pediátrico? Tienes que llevarlo urgente para el cabiátrico. Oye, ¿cuántas veces te lo voy a decir, compadre? Please, Riemembert aquí. Oye. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Riemembert. Ya está estudiando francés. ¡Ay, viejo! ¿Sabes que yo me preparo? Oye, oye, que tipo, por eso me voy a cantar. Tacho, oye, entonces mira, vengo yo caminando por la calle, para que tú veas lo que es una bronca de verdad. Y te lo pienso con un tipo, pero el tipo me dice, ¡No, por qué yo! Ay, chico, a ti, que tú eres un locote de la calle, para levantarte la voz. Me levantó la voz, dos decibeles. ¿Te das cuenta? No, ay, y eso que fueron dos decibeles, se iban a hacer dos decibales. ¡Ay, ay, es verdad! Entonces el tipo, ¡No, por qué yo! Es así. Please, Riemembert también esto. ¡Óyeme! ¡Óyeme! Yo, mira, no hablé. ¿Tú sabes que a mí no me gusta hablar? ¡Ah, eh! Cogíle y dice, ¡ya! ¡Y lo acabaste! No, el tipo hizo, ¡CUSH! Entonces cuando quedo aquí, pero me dejó esta mano libre, le echo, así, mira, sin hablar, yo no hablo, tú sabes, ¿sá qué no hablo? ¡Tú sabes que tú, no cortes! Le dice, ¡Llévalo! ¡No, no vayaste! No, el tipo hizo así, ¡CUSH! Y entonces, es cuando yo quedo aquí así. Entonces cuando estoy aquí diciendo, coño, que es rico, compadre, porque estoy aquí como un tubo de una guagua, siento que los brazos caen. Y cuando me pego, el tipo estaba haciendo esto, ¡CUSH! Ahí, y entonces cuando me da un copo por aquí, lo procesé, lo bajé por el pie. Yo soy un loco, hombre, de la calle. ¡Óyeme! Le dice así, mira, ¡YALO! ¡No, no vayaste! No, le dice así, ¡CUSH! ¡No, no vayaste! El tipo era un puto. Entonces es cuando yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, ¿entiendes? Entonces yo me pongo a analizar, a verle la cara al tipo, pero le voy a primera, lo que estoy viendo es la pared del lado, porque me parece que el tipo me viró. Pero, ya desde que caigo aquí, me acordé de matanza. ¡UH! Pues es ahí donde me doy cuenta que el tipo no es hombre, no es caballero, ¿no? Me dio por la espalda. ¡Ese tipo es traicionero! Me hizo ¡PUM! ¡Mata! Entonces, ¡AH! Entonces cuando yo caigo aquí, ¿entiendes? Mira, pero el tipo de gil, me dejó el pie libre. ¡Ay, chico! Pues yo estoy aquí, pero domino las piernas. Entonces, aquí hago así, le trago el pie, yo soy un... ¡Lapote en la calle! Le hice así, mira, ¡Llapote en la calle! ¡Llapote en la calle! ¡Llapote en la calle! ¡Llapote en la calle! Y levanté el pie. Entonces cuando yo caigo en el piso, con las piernas así, entonces yo miro y veo al tipo haciendo así. Yo digo, si este tipo no es un toro, me va a dar una patada. ¡TOO! ¡Oye! ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, me levanté así, concentré y le dije, ¡me voy! Mira, este yo paraba en medio de 23 y él para cruzar. Yo no me paro ahí. ¡Claro! ¡No! ¡Tú sabes que este no es mi habitar! ¡No! ¡Bien! ¡Usted se paraba! ¡Se paraba ahí para cruzar! Y entonces, veo que viene un supercarro. Lleva la ventanilla. Y sale el aire acondicionado así como puede. Saca una jeva, el blondie. ¿El qué? El blondie, el rubio. Ah. El blondie así, por la ventanilla dice, papito... ¡Esto es conmigo! ¡Esta jeva se... ¡Una rubia pa' ti solo! ¡Uy! Yo siempre aclaré cuando abrí la puerta. ¡Wisky! ¡Ay! No, para que no vaya a pensar que uno se iba con cualquier cosa. ¡No, claro! A ver si... Entro... Me siento... Y la jeva me llevó... ¡Súper gala! Oye... Era una clase de... 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 De eso... ¡Pero fueron para el cuarto con la rubia! Espérate... Espérate... Cuando entran por la puerta... Lo primero que me hizo a mi izquierda... Es un sistema computarizado y acondicionado... Con localización del microclima en cualquier lugar del cuerpo... ¡Oye! La rubia... Espérate... Sigo caminando... Me encuentro un perro... Televisor... Pero aquello no era un televisor... Aquello tenía metida la gente de adentro... A mí no hay que irme chico... La gente... ¡Oye! ¡Precioso! Sigo caminando... Un refrigerador de ocho puertas... Aquello parecía un camello... ¡Era una locura! ¡Oye! La rubia... Si... Un momentico... Cuando... Sigo caminando... Encuentro... Entonces... Un 4 en 1 con discos... Aquello estaba... ¿Qué era la locura? Llegó la rubia... ¡Ay! Cuando me viro para allá... La rubia estaba acostada en la cama... Sí... Yo dije... ¡Esta se volvió loca! Yo nunca he visto una rubia así... ¿No? Nunca nunca... Le dije... Me paro de hablar de la jeva así... Y me dice la jeva... ¡Amarla-me! ¿Cómo? Así fue lo que dije yo... ¿Cómo? Dice... ¡Amarla-me! ¡Feria de ropecuaria! Oye... Oye... Le dije... ¿Dónde está el alambre? Dice... No papi... Soga abajo de la cama... Oye... Por la soga... ¡Fu! Dos segundos... Los perneros y... Y que me las eviten en ese momento... ¡Hazme lo que quieras! Me llevé el aire acondicionado... Oye, compadre... ¡Usted es el último! Bueno...